Yo sé que te imaginas, que la mirada se me va Cuando aparece alguien más, pero no sé cómo piensan Tú andas en mi cabeza dando vueltas, yeah Hace tiempo yo te vi, y en ese culo me perdí Andamos en party como siempre y ahí nos perdemos Al menos en algo nos parecemos, yeah A ti te gusta fumar, cuando la noche se pone buena, yeah A mí me gusta tomar, un día dura para la pena, yeah A ti te gusta el tempo, a mí me gusta la bellaquera Dime dos, dime tu edad, y nos pasamos la noche en vela La baby tiene armadura, una tremenda figura Se le envidia a la demás y eso es que está natural Se quita la ropa y es el que anda con mini Me atendido a la playa pa' mostrar los bikinis En la pista se mueve, yeah No se interesa, no, pero si le conviene Pide a tu arte, ella quiere lo que contiene Todos los weekendes, ven báilalo Mami, ven báilalo, yeah Ven gozalo, mami, ven gozalo A ti te gusta fumar, cuando la noche se pone buena A mí me gusta tomar, un día dura para la pena, yeah A ti te gusta el tempo, a mí me gusta la bellaquera Dime dos, dime tu edad, y nos pasamos la noche en vela Antes que te vayas, dame un beso Y nos vamos juntos de regreso Que cuando me acerco, tú siempre te callas Desde pienso que pa' ti yo no doy la talla Se ven tus ojos lo que a mí quieres decir No tenemos que fingir Y ponme tu puerta, siempre tan abierta Y mi única meta, en comerte completa Vivo niña recta, solo tú me inquietas Hace tu malata, vive como quieta, baby Solo paso una vez Tú y yo vamos a estar bien, si le damos con fe A ti te gusta fumar, cuando la noche se pone buena A mí me gusta tomar, un día dura para la pena A ti te gusta el tempo, a mí me gusta la bellaquera Dime dos, dime tu edad, y nos pasamos la noche en vela Yeah, 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 yeah Rayo, cuatro palos galácticos Mark zero y veinticuatro Mami, tú sabes, yo soy tu fan Baby music Insisto music